¡Suscríbete! En forma instintiva y como venía a la cabeza Pa' Raúl, Pa' Raúl, Raúl y el centro Ortigosa y la pelota que pasa por encima del travesaño ¡Qué importante! Buen panorama, va Colmán, espera Villalba Sigue Colmán, le pegó el rebote Le está quedando a Raúl Vino el centro, va Ruiz, va Villalba El cabezazo de Julio Villalba Hugo insiste Velázquez, abajo bien para Roca Si va Roca, si toca para Raúl Vino el centro, vino bien Villalba Dominó Silva La más importante carga de su Todos quieren una explicación ¿Qué pasó dentro del área tricolor? Mientras va Raúl y la metió profunda para Edo Está Edo, no la pudo Rivero que toca para Raúl Domina Cáceres Se quiere filtrar, Cáceres que bien escapó Limpió el camino, le quedó para la zurda Se perfiló para la derecha, tocó para Josué Está Colmán, el centro, Memo Cáceres tocando otras rojas Difícil el autor del gol Simplemente, abuelo El centro de Cáceres, pelota arriba Segundo el camino, Domina Cáceres comodora Pero también un remate potente Desviado arriba y afuera Raúl Cáceres Para rivederán que este episodio Raúl Cáceres, Svernicha, Valencia Crosa el terzino Arriba Saiz, di testa La altura individual la tocó muy bien para Raúl Va la zancada de Raúl Se mete por el medio Ortigosa Espera Cecilio Vino para Cecilio Se viene Colmán Buena de Colmán El pique de Cáceres Por adentro Velázquez por adentro Beltrán Centro Beltrán Atajador del Apsig Excelente Y hay que tener en cuenta que fue titular ante Fénix No sé si lo están reemplazando Lo están guardando para ese partido también Cáceres Y esto va para cifras muy amplias Así es que Para Riveros La pelota dejando contado Va a ingresar Velasquece Cerro Se va en el tramo Toca Cáceres Se canta Escapa Se mete Va Cáceres Carga Cerro Cáceres Se abre busto Cuando descante Centro Gana el torneo Ahí tira Alonso Romero Tira Antonio Un rebote Salvó Raúl Se salvó De milagros El arco de Cerro Porteño Cáceres Acá Llega José Ortigoza Revienta Rechaza por el medio Leandro Caballero Agarra el balón El loco Dionisio Pérez Hay obra y escapa De la marca de Raúl Cáceres Que se restablece Recupera por Cerro Porteño Va a sacar Raúl Cáceres Misacoli Metió la pelota Para Raúl Que pico Oigan Se metió hasta el fondo La bajó Como viene Vino para la entrada De Torales Tiró Abrió mucho La cara Viene Acelera Raúl Cáceres Gran velocidad Rechazó Peñerano Insiste Cerro Porteño Dentro del área Colmán Colmán para Raúl Vino el centro Para Memo Cabeceó ¡Gol! Cecilio para Colmán Giró Colmán Llega Rodrigo Llega Rodrigo Y le pega Rodrigo Raúl 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 El centro Memo ¡Gol! La marca fue de Junior La salida para Cerro Porteño Y aquí se viene Raúl Cáceres Y Cerro tiene mucha gente arriba Tiene cuatro compañeros Como alternativa Viene para Cecilio Domínguez ¡Tira gol! Cáceres Pelota para Rojas Devolución para Cáceres Y uno de los cambios Está funcionando muy bien Que es este señor Raúl Cáceres Cambió al centro De Alca No te pueden dar Ese equilibrio Que todo equipo necesita Y ojo con Raúl Cáceres Que le va ganando El costado del centro Al medio ¡Sasad gol! ¡Gol! Muy bien La figura del partido Alberto Contrera Se viene el feo Y es el pase Para Raúl Cáceres Vete el centro Cáceres Está el segundo gol ¡Gol! ¡Gol! Al equipo del deportivo San Lorenzo Aquí se mete peligrosamente Viene con esa pelota Raúl Cáceres Para definir Primero el camino El pase para Sassá ¡Gol! Raúl Cáceres Raúl Cáceres Mite la diagonal Ortigosa Mueve marcas El pase para Ortigosa Para Raúl Se metió Tiró Salgo Barreto Raúl para el gol Tiró ¡Gol! 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 Piedes rojas Cecilio Domínguez Cuando sube Raúl por derecha Cecilio para Raúl Raúl y el centro va Pablo Golpe de cabeza defensivo Sacando Gustavo Jiménez Peleando Julio Villalba Villalba Chocando y ganando Sigue Villalba Ataca Cerro Se abre Villalba Villalba Y el centro Raúl para el gol Raúl tiró ¡Gol! ¡Gol! Alfredo Mazacote En el banco de Río Este es Pereira Pereira con el centro Devuelve de cabeza Dixon Descano Rebote que le queda Cecilio Larco El arquero La rebote llega Beltrán Tiró Beltrán al medio Atropeña Cáceres Gol ¡Gol! Los paraguayos Levantar a José Leonardo Cáceres Cáceres arriba Golpe de cabeza de Piri Nos va Bonet Bonet que toca Intenta Raúl Cáceres De vuelta Bonet Buena conexión Va Bonet Tiene Ortigosa Está llegando Cáceres Gana el fundo Remata Cáceres Y la pelota se mete ¡Gol! ¡Gol!